¡Bien! ¡Sí! Y ahora la siguiente banda es PJ y la Vibra, más Teddy y Skyler. Esta es una canción sobre el nuevo amor y cómo las personas se pueden unir, aun cuando pueda no gustarle a la hermana de alguien. He buscado a alguien que pueda ver lo que tengo yo, muy dentro de mí. ¡Chinga, lindas, quiero yo, yo, yo! ¡Y las que no lo sean, no, 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 no! Y antes no seas un genio sin igual, pero eres tú, solo para mí. Yo soy el bueno para ti, gracias por hacerme caso a mí. Y solo para mí, guapo yo, yo soy. Solo para mí, gracias yo te doy. Solo para mí, guapo yo, yo soy. ¡Y gracias yo te doy! ¡Wow! ¡Qué talento tienen! ¡Eso es! Un aplauso para PJ, Tyler, Skyler y... como sea.